Bueno Mario, ¿estás listo para romper el hielo? Estamos listos, sí. ¿Cómo es que llegan estos hermanos acá? ¿Cómo llegan los bros? El primero que llega acá es nuestro abuelo, Renato Vincenzo Bros. Él vino, como te digo, del sur de Nápoles. Él vino en el año 1912, en barco. Y él, un tipo que vino acá con una mano atrás y otra delante. Me imagino que ha sido una historia muy dura, digo, de llegar a un país nuevo, como vos decís, con una mano atrás y una delante. Digo, muchos obstáculos que hay que deponerse. ¿Cómo es que fue? Bueno, el primer obstáculo con el que se encontró mi abuelo fue con que bajó literalmente con una mano atrás y otra delante. Dejó la mano atrás y la otra delante y se dio la cabeza contra una doquín. Y se sacó todos los dientes de arriba. Y eso le trajo complicaciones, porque tras que tenía acento italiano y le faltaban todos los dientes de arriba, y se hablaba medio como, cuesti pambino, peni, cuesti pambino, pacononi. Que el cocoliche se le complicaba. Claro. Disculpé, un cachito se me está disparando el bigote. Ah, es falso. Es una prótesis. Sí, sí, es utilería. A ver, que sea una prótesis no significa que sea menos real ni verdadero. No, no, digo, digo, a ver, vos tenés un bigote. Sí. Digo, ¿por qué el tuyo sí y el mío no? Totalmente, a eso voy, pero... Hay gente que se agranda la pija. Hay gente que se pone pechos. Y yo no me voy a poder poner un bigote. Un viaje, un recorrido, una vida, una reconstrucción, caja negra, todo queda guardado en la memoria. Nuestra abuela nos decía que lo que le dio ternura es ver un viejo sin todos los dientes de arriba, con una mano atrás y otra delante, en la barra, tratando de pedir un trago. Y mi abuela lo entendió. ¿Y es eso? Y le dijo, ¿estás queriendo pedir un fernet? Y él dijo, sí. Y se miraron y él siempre nos decía, tu abuela era la única que me entendía. Y lo decía literalmente. Te escucho hablar con tanta ternura de lo que fue la historia de amor de tus abuelos, me pregunto... Terminamos peleados igual con mi abuelo. Por unos terrenos en Balvanera que él tenía y que no nos los quiso dejar a mí y a Luigi y le hicimos la cruz. Claro. Tienen primos, conocemos la historia de Wario, sabemos que la familia es más grande, pero no sabía que se llevaban mal. Sabíamos que había cierta rispidez tal vez, pero no sabíamos que era para tanto. Sí, con Wario y con Waluigi, ellos también estuvieron en la disputa por esos terrenos en Balvanera y se armó mucho lío en esa época. Me acuerdo, eso fue cuatro o cinco años antes de que mi abuelo fallezca, que nosotros ya lo veíamos, que no le quedaba mucha cuerda y empezamos a cagarnos a cascotazos por los terrenos. Y la verdad lo veo ahora en retrospectiva y digo, qué boludo, porque no merecía la pena terminar la relación así con mi abuelo y que él se muera y que termine toda la familia separada. Hoy lo mirás, viste, más grande y decís, no tuvo sentido una pelea por unos terrenos. Terrenos que claramente me pertenecen a mí. Digo, Wario y Waluigi, que me chupen los dos huevos. Digo, esos terrenos son míos. Claro. Que eso, les quede claro que esos terrenos son míos. Claro. Sí, sí. Sabemos que vos también tenés una historia de amor, sabemos que estás en pareja. ¿Cómo es? ¿Cómo la conociste? ¿Cómo fue? La princesa Peach la conocí en una fiesta brech. Y me acuerdo estaba sonando Hit Me Baby One More Time de Britney Spears. Yo estaba doblado de gancia. Viste que es un pedo que te va directo al hígado. Te anula. Sí. Y estoy yendo al baño y me confundo, entro al baño de mujeres y me saca, sale conmigo a la puerta del piche. Nos prendemos un pucho y ahí como que me rescato y la miro y le digo, qué hermosa que sos. Y ella me dice, vos también. A la media hora, a 40 minutos, estábamos los dos en la esquina quebrando. Porque ella también estaba dada vuelta y quebramos los dos una animalada. Es sabido que vos te dedicás junto con tu hermano a la plomería. Juega un rol importante y grande en tu vida y justamente el amor de tu vida lo conoces en un baño. Es loco ahora que caigo en la cuenta. Teníamos unos ahorros, teníamos una plata que teníamos ahorrada y decidimos poner la plomería. Y empezamos. Y empezamos a tener clientes buenos. Empezamos a pegar clientes de guita, multinacionales. Empezamos a laburar en serio. Y bueno, y nos fue bien. Yo creo que al día de hoy no hay plomero en el mundo que no conozca a Mario y a Luigi. Y me parece que eso dentro del mundo de la plomería es medio difícil. Porque no es un rubro en donde vos decís, no sé, en atletismo se destaca tal. En básquet, chinobili. En plomería, antes de nosotros no había un referente de la plomería. Digo, en ese sentido, con Luigi nos sentimos medio como los coscu de la plomería, si se quiere. Como vos decís, tal vez no haya habido tantos referentes y ustedes abrieron un camino, destaparon algo ahí que estaba... Abrimos el grifo. Claro. ¿Para qué? Siempre decimos, bueno, muy de plomero viejo jugar con chistes así de, ey, mirá como te abrieron el grifo, puto de mierda. No, en esa época era más homofóbico todo en el mundo de la plomería. Claro. Ahora cambió. Bueno, sé que tienen una anécdota con Luigi. Nos contó una anécdota de una casa en González Catán. En el año 98 fue. Me acuerdo porque se estaba jugando el Mundial. Llegamos a una casa en González Catán. Nosotros era una señora de unos 80 años, una señora grande. Y me acuerdo que tenían una pérdida en la pileta de la cocina. Entonces llego, me pongo a revisar todo, qué sé yo, y le digo a Luigi, anda a buscarme el teflón a la camioneta. Porque la pérdida está acá abajo en uno de los caños. Una boludez. Sí. Y veo que no vuelve, viste, que tarda. Habíamos dejado la camioneta en la esquina. Y digo, qué raro, qué raro está. Y tardaba, y tardaba. Y al rato vuelve. Y me dice, Mario, mirá lo que tenía esta vieja bajo el colchón. Unos monedones, unas monedas antiguas de la época greco-romana. Y le digo, la puta madre, Luigi, guardate eso ya. Le digo, guardate eso ya. Se lo llevaron. Le robamos todo. A una señora. A una señora mayor. Claro. Le robamos como que te digan 15 monedas greco-romanas que valían una fortuna. Imagino que es un tesoro medio histórico. No sé si deberían incluso hasta por ahí pensar en devolverlo. No, ni por mierda. A los tres días lo estábamos metiendo en el mercado negro. Y me acuerdo que le pusimos la cintita y a la señora le dijimos, no le cobramos nada. Como que te diga de esa época, como que te diga hoy 300 pesos. Y la señora decía como, qué bueno, qué bueno. Si la vieja supiera. Esto explota y esto explota toda la mierda. Por suerte no y eso nos dio un respiro económico grande. Claro. Bueno, sabemos que a lo largo de su historia ustedes también han coleccionado y recogido muchas monedas. ¿Cómo se gestiona una fortuna así? A Luigi hace un año y medio lo pasó todo a Bitcoin. Claro. Bueno, vemos que Luigi es una parte fundamental en tu vida. Es un compañero de vida, digo, están todo el tiempo juntos, trabajan juntos. ¿Cómo es? ¿Cómo se llevan? ¿Cómo balancean tanto tiempo juntos? Cuando tenemos un problema grave, grave, nos encerramos en la camioneta y nos recagamos a las trompadas y salimos de la camioneta y se acabó el problema. Y no hay tutía ahí, ¿eh? O sea, si yo, a vos, te rompí los dos pómulos y vos no me metiste un puño, no importa. No hay ganador ni perdedor. Claro. Nos descargamos ahí. Y esa violencia, entre comillas, porque no es violencia porque somos hermanos, es lo que nos ha salvado y lo que nos ha llevado a tener una estabilidad emocional que creo que hoy en día hace que seamos lo que somos. Si vamos a la caja negra de tu vida, ¿cuál es el momento que te convierte en Mario Bros? Creo que fue la primera vez que me comí un hongo. Fue en... En uno de los castillos, no me acuerdo si fue en el primero, que me comí un hongo y pasé de la estatura que tengo de 1,76 a 2,50 metros a llevarme todo puesto, el mundo por delante y cuando me volví a achicar, cuando volví a mi tamaño, dije, guau, quiero repetir esto toda la vida. Claro. Me tuvo que ser necesario medir 2,50 metros y mirar las cosas con más fuerza como para decir, ah, soy fucking Mario Bros. Puedo lograr lo que quiera. Y hoy en día no necesito de ese hongo y por más de que mida 1,77 o por ahí, me siento que soy ese Mario de 2,50 metros que se ganó el mundo. Que lo puede todo. Que lo puede todo. Bueno, ¿sabés que tenemos algo para vos? La gente de Tom Bauchin nos lo mandó especialmente para vos. Ojalá sea tu talle, si no lo podemos adaptar. No, 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 me di ni bártalo. Me di ni bártalo, porque vos sabés que en los 90 me los revoleaban por la cabeza. Tenía mil millones. Pero yo de rata los usaba para regalar en cumpleaños, en casa mía. Y me terminé quedando sin ninguno. Así que es bueno volver a tener uno de estos. Bueno. Muchas gracias. Bueno, todo tuyo. Muchas gracias. Y bueno, también tenemos acá, en la caja negra. ¿Qué significa esto para vos? Y él es Luis. Es hermandad. Es todo para mí. Yo al flaco lo amo. ¿Hay alguna pregunta que no te haya hecho que te hubiese gustado que te haga? Si te lo pongo al gordo Bowser acá, enfrente tuyo, y te doy una glock. ¿Qué haces? Gracias, Mario. Gracias a vos. Memoria. Gracias por ver el video.